Los árboles de Plaza España, un proyecto mal diseñado. Hay 22 pinos de gran porte en Plaza de España y 5 olivos, además de 41 jardineras de 1 metro por 1 metro por 1 metro que alojan árboles, la mayoría de aspecto famélico, ninguno con hojas verdes, lo que nos hace pensar que están secos. Una de estas jardineras tiene los restos de un árbol cortado. Aunque tienen tubos de riego por goteo, nos tememos que muchos de estos árboles están secos en estos días de agosto. La Plaza de España, antes de su remodelación, tenía muchos árboles grandes que daban sombra y este proyecto acabó con los árboles para hacer negocio y dejar en el subsuelo un gran aparcamiento que 8 años después no sirve para nada. Es difícil entender que las raíces de los árboles puedan alojarse en un metro cúbico de tierra. Mis respetos por los técnicos que hicieron este diseño, pero como amigos del medio ambiente, un rotundo suspenso. Habría que sacar más rendimiento a nuestro arbolado de Plaza de España, con un mayor riego en los meses de calor porque llegarán las lluvias y estarán secos. Los árboles de Plaza de España, un proyecto mal diseñado. Hay 22 pinos de gran...